Audiencia pública, programada para la fecha. Señor auxiliar, dé cuenta los expedientes. Audiencia pública de fecha 10 de marzo de 2020. Señor presidente, la causa número 6 ha sido reprogramada. Expediente número 22-26-2020. Número 1, expediente 2376-2019. Recursos de apelación interpuesto por Wilfredo Victorino Díaz contra el acuerdo de consejo número 56 que rechazó el pedido de suspensión de Reinaldo Quispitupa Tupayupanqui en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de San Salvador. Señor presidente, las partes no han registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 2, expediente 2435-2019. Apelación interpuesta por Alfonso Alberto Cabero Núñez, personero legal titular de la Organización Política Integrando Cayali contra la resolución jefe cultural número 200-2019 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La Organización Política Integrando Cayali no ha registrado abogado para la vista, tampoco la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Visto el expediente. Número 3, expediente 11451-2019. Apelación interpuesta por Edgar Saúl Yauri 1 contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra el acuerdo que suspendió al recurrente de su cargo de regidor del Consejo Distrital de Guayay Grande. Señor presidente, las partes no han registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 4, expediente 11946-2019. Apelación interpuesta por Walter Adubiri Calizaya contra el acuerdo regional que declaró inadmisible el recurso de reconsideración interpuesto contra el acuerdo regional que aprobó la suspensión de su cargo de gobernador regional de Puno. Por el señor Walter Adubiri Calizaya, concurre el abogado Fernando Bayón Landa Córdoba. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por cinco minutos. Gracias, señor presidente, señores miembros del pleno. Solicito que se declare fundado el recurso de apelación de acuerdo a los siguientes fundamentos. El gobernador Walter Adubiri Calizaya de Puno le dictaron un mandato de detención preliminar por 15 días y en ese momento el Consejo Regional se reunió y declaró la suspensión en aplicación del numeral 2 del artículo 31. Se interpuso recurso de reconsideración, rechazaron porque no llegó a la votación de acuerdo a su reglamento y se interpuso el recurso de apelación. Es el que se ve ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido después? Ya se dictó la sentencia, la medida de prisión preventiva fue preliminar, fue para dictarse la sentencia de primera instancia y después ya en el mes de diciembre se ha confirmado la sentencia en la cual lo han condenado como autor no ejecutivo por disturbios. A la pena de seis años el gobernador se encuentra detenido. Entonces, ¿cuál es el tema? Es un tema de forma. Ustedes ya han resuelto un caso similar, el del gobierno regional de Junín, que también lo suspendieron por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Regiones y declararon fundado en parte el recurso de apelación y consideraron que la suspensión debe ser por el numeral número 3, por tener una sentencia por delito doloso y mientras exista algún recurso pendiente. En este caso, se encuentra pendiente la casación, la número 274-2020 que ha ingresado el 31 de enero de este año a la sala penal permanente. Consecuencia, no se viene a pedir que se levante la suspensión, sino que se aplique debidamente la norma y que sea revocada la resolución en esa parte y se aplique el numeral 3 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Regiones. Gracias, señor. Bien. Visto el expediente. Número 5. Expediente 999-2020. Apelación interpuesta por Martín Román Lázaro Cuellar, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayahuanca, contra el acuerdo de consejo que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra el acuerdo que declaró procedente a la solicitud de vacancia de su cargo del recurrente. Por el señor Martín Román Lázaro Cuellar, concurre el abogado Florencio Florian Mendoza Suyo. Por los señores Erikson Manuel Quispe Medina, Leo José Aurora Guamalíes, Nathalie Kerlin Sotero Cisneros y Averisto Florian López Calixto, concurre el abogado Carlos Chávez Quispe. Bien. Señor abogado, tiene luz la palabra por cinco minutos. Señores miembros de este ilustre tribunal electoral, viene con recurso de apelación el acuerdo de consejo 144-2009 del alcalde de Cayahuanca el acuerdo de consejo que declaró infundado el recurso de reconsideración del acuerdo de consejo 107 del 2019 que aprobó la vacancia del alcalde Martín Román Lázaro Cuellar por la causal de restricciones de contratación el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades. Como dispone la ley para presentar un recurso para presentar una solicitud de vacancia debe adjuntarse las pruebas de actuación inmediata y en el presente caso debió adjuntarse un contrato un contrato en el sentido estricto de la palabra donde exista un bien municipal afectado y el señor alcalde debe actuar como adquiriente o como vendedor entonces en el presente en el presente caso no existe dicho contrato no existe por lo tanto si no existe el contrato si no existe el bien no puede existir un conflicto de intereses entonces el proceso sigue su curso regular cuatro regidores solicitan la vacancia se hacen las divididas notificaciones se convoca sesión de consejo después de unas sesión de consejo extraordinario y después lo declaran la vacancia del señor alcalde con el acuerdo de consejo 107 ya referido en el tiempo reglamentario en la se interpone recursos de reconsideración contra ese acuerdo de consejo que declaró la vacancia a pesar que se han violado todas las normas ¿por qué? porque no existe argumento alguno ni prueba alguna dentro del del expediente relacionado con el artículo 63 que invocaron los solicitantes de la vacancia pero como para tratar de sorprender a este ilustre tribunal presentaron abundantes pruebas sobre contratos que fue debidamente absuelto ¿por qué? porque no se trata de presentar cualquier formato de un contrato donde no existe la firma del alcalde y la firma de los trabajadores y además esos tipos de contratos de trabajo no son causales de vacancia relacionado con el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades así mismo invocan que no se cumple los pedidos de acceso a la ley de acceso a la ley de contrataciones del estado que los regidores y otros ciudadanos solicitaron abundante documentación sobre documentos públicos no es causal de vacancia tampoco pero aún así la municipalidad con su funcionario respectivo les entregó las copias ¿qué sucede? no quisieron pagar no quisieron pagar pues la ley exige que deben pagar por lo menos el derecho de reproducción entonces se fueron en queja al tribunal el tribunal les dio la razón nos dio cinco días lo presentamos no quieren pagar todo el volumen de expediente presentamos al tribunal eso no es causal de vacancia tampoco por estas consideraciones señores miembros de este ilustre tribunal solicito se declare fundada el recurso de apelación y reformando se declare la nulidad de los acuerdos de consejos que declaró la vacancia del alcalde de Callahuanca y los dos acuerdos de consejos muchas gracias bien señor abogado tiene el uso de la palabra por igual tiempo muy buenos días presidente muy buenos días miembros del jurado nacional de elecciones solamente para aclarar los últimos puntos del abogado de la otra parte lo siguiente las copias ingresadas al ministerio de justicia y derechos humanos al tribunal de acceso de transparencia y acceso a la información pública fueron ingresadas en copias en físicos sin embargo el administrado requirió la información de manera digital se desconoce cuáles son las intenciones al tratar de valorizar unas copias en 1024 soles con 40 céntimos y 820 soles aproximadamente unas copias que el día de ayer el 9 de marzo del 2020 a horas de la tarde el administrado y el primer o primer regidor Erickson Manuel Quispe Medina se apersonó con su abogado quien les habla a revisar esta documentación sin embargo no encontramos la documentación que solicitamos propiamente básicamente unos ítems de transportes y maquinarias allá la EIRL entre otras diferencias en boletas que no se han consignado y no sabemos qué ha pasado que voy a detallar al final de la exposición entonces ¿cuáles son las razones para poder declarar la vacancia del alcalde de la urna alcalde? primero al inicio del superior de alcalde el señor Martín presentó bastantes irregularidades no había una comunicación fluida con los regidores y restringió su acceso a la información me explico la información que contiene posee la municipalidad de conocimiento de ustedes que los regidores y miembros del consejo municipal tienen acceso libre pueden revisarla en cualquier momento sin embargo el alcalde se aseguró de que esto no sea así los indispuso y hasta la fecha no cuentan con un acceso directo a esta información se desconocía cuáles eran los motivos ahora ya los conocemos y los vamos a presentar al final de esta pequeña disertación ahora sobre la transparencia los los regidores al haber sido indispuestos sobre esta información pública de carácter público se vieron en la necesidad en la obligación de presentar por escrito la solicitud de acceso a la información pública sin embargo se obtuvo una respuesta bastante curiosa por ejemplo podemos revisar la carta 16 2019 ALC punto MDCHC en la cual el alcalde directamente firma y menciona lo siguiente lo correspondiente a las finanzas de la municipalidad distrital de Cayahuanca es un informe anual al congreso de la república e indicó que no se puede solicitar información de la administración pública utilizando cualquier articulado eso lo enfatizó y al final menciona unos links portales pretendiendo sorprender al administrado que requirió la información que era uno de los regidores evaristo entonces definitivamente se negó a entregar la información solicitada posteriormente se hizo más requerimientos de información respecto de boletas de los trabajadores entre otros se llegó al ministerio de justicia al tribunal de transparencia y acceso a información pública sobre los siguientes expedientes el 1190 el 1192 el 1193 1194 y el último el 263 2020 en todos esto se ha requerido la siguiente información copias de las asesorías legales del ingeniero que se está pagando del director administrativo del contador que no cuenta con colegiatura habilitada copias de los expedientes de la vacancia del alcalde información de las finanzas de la municipalidad que pudimos revisar el día de ayer y no encontramos lo que ahora les voy a presentar entre otros sin embargo perdón entonces nos da curiosidad de por qué la municipalidad está ocultando este tipo de información y lo presenta de manera física cuando se requirió nada más en formatos digitales esta información que la tenemos la tenemos desde los meses de junio julio y agosto de 2019 son boletas que se giraron a favor de una empresa llamada Ayala disculpenme un minuto perdón transportes y maquinaria Ayala EIRL que en conjunto habrían hecho un gasto de 100 mil soles sin embargo solamente estas facturas suman un promedio de 49 mil y los gastos que se realizaron en combustible para maquinaria es un aproximado de 11 mil a 20 mil soles en gasto si sumamos los 49 mil y los 11 mil o 20 mil no dan los 100 mil y eso solamente es un periodo desconocemos de cuántos periodos más se habrá utilizado el dinero de la municipalidad Bien sus conclusiones su pedido concreto mi pedido concreto solamente para aclarar el último el primer punto del abogado de la otra parte los contratos no solamente son en formato físico también son en formato oral también se pueden concretar de manera oral y estos contratos se sospechaba de la existencia de esos contratos orales verbales desde los meses junio, julio, agosto fue entonces cuando se pudo recabar esta información entonces vuestro jurado tendrá que discernir si realmente se tiene que entender un contrato físico como tal o también un contrato verbal para poder declarar la vacancia del alcalde eso es todo gracias he visto el expediente número 7 expediente 2682 2020 apelación interpuesta por Manoli Patricia del Águila Sovero contra el acuerdo de consejo que declaró fundada la solicitud de vacancia en su cargo regidora del consejo distrital del tigre doña Manoli Patricia del Águila Sovero regidora del consejo distrital del tigre no ha registrado abogado para la vista por el señor Oscar Cariajano Sandy concurre la abogada Elvia Medalit Dolci Salirrosas doctora tiene luz a la palabra por cinco minutos muy buenos días señor presidente señores ilustres miembros del jurado nacional de elecciones en esta ocasión vengo a en representación del ciudadano Oscar Carajiano Sandy en el proceso de apelación de vacancia contra la autoridad y la regidora la señora Manoli Patricia del Águila Sovero por la causal de nepotismo el artículo 22 número 8 de la ley orgánica de municipalidades 27972 al haber un vínculo laboral de parte de su tío materno el señor que ha trabajado se llama Pablo que sigue trabajando Pablo Sovero López todos los documentos las pruebas obran en autos tenemos basta jurisprudencia de que en este tipo de causal tiene que existir darse de manera secuencial las tres puntos que es primero el tema del vínculo ya sea con sanguíneo o afinidad en este caso está aprobado con las partidas de nacimiento que no hay error también está el tema de que la regidora en su escrito que absuelve el traslado cuando le corren la petición de la vacancia manifiesta reconoce que es su tío y también hay una declaración jurada del tío que desmiente algún dicho de la regidora y también dice que es su sobrina hija de su hermana entonces en ese punto está debidamente probado que si son familiares hay hermanos en relación al tema del vínculo laboral que es el segundo elemento que se ve también está probado que existen fue un es un trabajador CAS como motorista de un equipo fluvial del distrito del Tigre contratado por la institución la municipalidad del Tigre y la señora regidora nunca ha observado ese contrato hay un certificado de trabajo porque él empezó a trabajar cuando la señora inicia sus labores como regidora o sea en enero del 2019 al tío lo contratan en febrero hasta el mes de junio en julio le dan un certificado de trabajo a petición pero él continúa laborando lo vuelven a contratar hasta la fecha yo he presentado el día de hoy las pruebas porque en auto solamente está hasta el certificado de trabajo del mes de junio del 2019 pero he juntado hoy día con el alegato las órdenes de servicios comprobantes de pago recibos de honorarios informes de las labores realizadas que se viene desarrollando a la fecha con esto quedaría demostrado el segundo punto sobre el tercer punto que es la injerencia también está demostrado porque es un pueblo pequeño se reconoce que es un familiar y un vínculo cercano y como bien claro dice en su declaración el tío era de pleno conocimiento de todos y la señora regidora en ningún momento presenta un escrito puntualmente que diga me opongo reclamo pido nulidad del contrato de mi familiar no lo dice ella en el mes de abril lo que pide es una información genérica de saber de todos los contratos de todos los trabajadores pero si ella ya tenía pleno conocimiento porque es voz popular y que el tío trabaja ahí la ha trasladado cuando hacen sus comisiones de servicio ¿por qué no se opuso? ¿no presentó un documento diciendo tajantemente nulidad de ese contrato? además también ella aduce en uno de los puntos de recurso apelación de que este es un tema político y no es así esto es un tema que el ciudadano lo único que está buscando es que se respeten las normas y que ninguna autoridad edil se vea beneficiada ni tampoco sus familiares eso es el único objeto y el procedimiento se ha llevado normal en sesión de consejo los cinco regidores han votado a favor de la vacancia y la única que fue en contra fue el voto de la cuestionada por ese motivo solicito a este digno tribunal electoral de que se sirva ratificar el acuerdo de consejo declarar infundada la apelación y disponer el archivo correspondiente muchas gracias visto el expediente número 8 expediente 3202 2020 apelación interpuesta por Orlando Arimuya Díaz contra los acuerdos de consejo que denegaron la vacancia presentada en contra de Adelmo Segundo Guerrero enciso Lady Luz García Rengifo y Alicia Martínez Neira alcalde y regidores de la municipalidad provincial de Atalaya por el señor Orlando Arimuya Díaz concurre el abogado Ernesto Dávila Munarris por el señor Adelmo Segundo Guerrero enciso alcalde de la municipalidad provincial de Atalaya concurre el abogado Julio César Castiglione Guiglino por doña Lady Luz García Rengifo y Alicia Martínez Neira concurre el abogado Alejandro Carlos Castiglione Guiglino Señor abogado tiene luz de la palabra por cinco minutos Gracias señor presidente señor miembros del tribunal electoral en representación de Orlando Arimuya Díaz recurrimos a este honorable tribunal interponiendo apelación contra el acuerdo de consejo municipal número 31 2019 que por mayoría declaró la no vacancia del alcalde Adelmo Segundo Guerrero Enciso de igual forma contra el acuerdo de consejo número 32 que rechaza por unanimidad la vacancia de la regidora Lady Luz García y el acuerdo número 33 que rechaza por unanimidad la vacancia de la regidora Alicia Martínez Neira de igual forma este acuerdo de consejo estos tres acuerdos de consejo fueron recurridos mediante el recurso de reconsideración la misma que fue desestimada pero bajo argumentos de declarar la no vacancia del alcalde y de las regidoras señor presidente señor miembros del tribunal sin perjuicio de señalar los fundamentos del recurso de apelación también hemos invocado la causal de nulidad de estos tres acuerdos municipales básicamente por la falta de motivación en la decisión del consejo municipal y es que al plantearse la vacancia se ha ofrecido medios probatorios que no fueron admitidos ni valorados ni debatidos en el pleno de tal manera que la decisión carece de motivación y otro defecto formal en estos acuerdos es que el alcalde municipal no ha votado en estos dos estas dos sesiones extraordinarias el de la vacancia y también el de la cuando se tuvo a la vista y se trató el tema de la reconsideración el alcalde se abstuvo de votar en estas dos sesiones de consejo de tal manera que si existe fundamentos para que estos acuerdos de consejo sean declarados nulos sin perjuicio a ello la causal que se ha invocado para la vacancia del alcalde Adelmo II Guevara viene a ser el establecido en el artículo 22 inciso 4 de la ley orgánica de municipalidades es decir la ausencia de la jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos sin autorización del consejo municipal y esto señor tiene referencia al hecho concreto de que en el 16 de abril del 2019 por acuerdo municipal número 22 se aprobó la siguiente cláusula aprobar por unanimidad la autorización de viajes del señor alcalde Adelmo II Guerrero en Ciso fuera de la jurisdicción de la provincia de Atalaya durante todo el periodo de gestión de edil del año 2019 hasta el término de su gestión el año 2022 de tal manera señor con esta aprobación o autorización de viajes abierto abstracto sin contenido el señor alcalde en lo sucesivo en los meses de abril mayo junio julio y agosto emitió resoluciones administrativas resoluciones de alcaldía mediante el cual delegaba las facultades a la tercera regidora que es la que está haciendo también con proceso de vacancia a la señora Alicia Martínez Neira o a la sexta regidora Lady Luz García Rengifo a estas dos regidoras se le encargaba el despacho de alcaldía por tres cuatro días por diferentes asuntos pero en la resolución contenía que el encargo era por todo el vez de tal manera que en los meses de mayo junio julio y agosto suma más o menos más de ochenta y tantos días que estaría declarado en ausencia de la jurisdicción porque el alcalde pedía el permiso para salir de la provincia aunado a ello tenemos otro incidente otro hecho concreto es que el alcalde solicitó un permiso para viajar al extranjero a Estados Unidos a un evento del tercer encuentro internacional de gestión turística del Perú a Estados Unidos teniendo como base este acuerdo número 22 2019 del 16 de abril del año 2019 de tal manera señor miembros del tribunal podemos sostener que efectivamente en función a resoluciones administrativas sin autorización del consejo el alcalde se desplazó fuera de su jurisdicción por más de treinta días hecho que se puede demostrar con las propias resoluciones cuyo contenido no ha sido cuestionado y que aun cuando se hizo esta imputación el alcalde no ha contradicho ninguna de esta situación porque en el debate del consejo el argumento básicamente era que si lo hemos visto acá y por lo tanto él estaba presente y no ausente este es un tema que se puede verificar con las resoluciones y respecto a los regidores también al haber asumido las encargaturas emitieron actos administrativos sin estar facultados y que este hecho incluso corroboraría que el alcalde no estuvo en la jurisdicción de tal manera que la defensa del señor Orlando Arimuya Díaz va a solicitar que se declare fundada el recurso de apelación muchas gracias bien tiene lucia la palabra el señor abogado del señor alcalde Guerrero Enciso señor presidente son dos pedidos de vacancia en una sola sesión de consejo y del alcalde la causal es el numeral 4 del artículo 22 y de las regidoras es el artículo 11 en consecuencia quien habla solamente va a informar por los 5 minutos por el alcalde las regidoras tienen su abogado la palabra por 5 minutos gracias señor presidente dignos magistrados vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva a declarar y fundado el recurso de apelación presentado contra en los acuerdos de consejo que rechaza el pedido de vacancia presentado contra mi patrocinado Adelmo segundo Guerrero Enciso alcalde de la Municipalidad Provincial de Atalaya en primer lugar señor presidente dignos magistrados se ha manifestado que hay una insuficiencia o una motivación aparente del acuerdo de consejo los acuerdos de consejo son sencillos el consejo acordó estimar la vacancia o desestimar o desestimar la vacancia lo que podría decir que no hubo debate o es insuficiente el acta en la sesión de consejo en la cual se debatió el pedido de vacancia el acuerdo es muy sencillo sabemos que es vistos considerando y acuerdo y el acuerdo es bastante sencillo en segundo lugar señor presidente dignos magistrados la causal que se le imputa a mi patrocinado es ausencia de la jurisdicción por más de 30 días conforme lo establece el artículo 22 el artículo el artículo 22 numeral 4 de la ley orgánica de municipalidades 27972 y que establece que la autoridad se ausenta por más de 30 días fuera de la jurisdicción donde parte el error porque hay que también asumir que hay un error parte un error en el acuerdo 22 2019 de la municipalidad que en forma genérica aprueba por unanimidad la autorización de viajes del señor alcalde Adelmo segundo guerrero inciso fuera de la jurisdicción de la provincia de Atalaya durante todo el periodo de gestión edil del año 2019 hasta el término de su gestión del año 2022 si esto lo leemos literalmente obviamente habría pedido licencia por todo su periodo pero lo que este es un acuerdo marco porque para cada viaje o cada reunión que va a venir a la ciudad de Lima tiene que haber un acuerdo específico que el consejo municipal le otorga al señor alcalde para que pueda ausentarse fuera de la jurisdicción se ha manifestado el acuerdo de consejo número 90 guión 2019 y ahí hay una imprecisión se dice que este acuerdo no ha sido publicado estos acuerdos no se publican los acuerdos que se publican son los acuerdos donde se aprueba el sueldo y la dieta del alcalde y los regidores que hoy día ha sido trastocado por el gobierno nacional en la cual acuerdan por unanimidad otorgarle una licencia a mi patrocinado por los días 16 17 y 18 de mayo del 2019 existen diferentes resoluciones a las cuales no voy a hacer referencia por el tiempo que ya se me está venciendo pero voy a referirme a un cuadro que ha presentado mi colega en la cual dice que mi patrocinado ha estado ausente 122 días ¿por qué? porque al gerente municipal le otorgó las facultades administrativas y a las regidoras las facultades políticas ¿esto puedo hacerlo estando en el cargo? sí señor ¿por qué? por desconcentración ¿qué es una representación política? hoy día es el aniversario del distrito del INSE anda representate hoy día es el aniversario del distrito de Carabaído anda representame en consecuencia no son los 122 días que dice que mi patrocinado ha estado fuera de la jurisdicción le dice por 30 días asumirás las acciones de carácter políticas a las a las regidoras cuestionadas a quienes se les pide su vacancia esto es normal si es normal señor presidente habiéndoseme vencido el tiempo solicito muy respetuosamente y además se tenga en cuenta los escritos que se han acompañado en este expediente nosotros como estudio hemos asumido recién este caso para que se pueda analizar con el mayor detenimiento y por lo cual solicito que se confirmen los acuerdos de consejo el acuerdo de consejo que rechaza la vacancia y el acuerdo de consejo que rechaza la reconciliación gracias señor presidente gracias señores magistrados bien señor abogado por las señoras regidoras tiene luz a la palabra por cinco minutos gracias señor presidente gracias miembros del pleno vengo en representación de las regidoras Lady Luz García Rengifo y Alicia Martínez Neira regidoras en ejercicio de la municipalidad provincial de Atalaya señor presidente la petición de vacancia contra mis patrocinadas es por el artículo 11 el haber ejercido funciones administrativas en la sesión de consejo de sesión extraordinaria del día 25 de octubre de 2019 el peticionante se abstuvo de hacer sus descargos o su sustentación de pedido de vacancia y al mismo tiempo no apersonó ningún abogado para que ejerza esa defensa sin embargo hubo debate de los regidores y en los cuales se rechazó por unanimidad ocho regidores votaron por la no vacancia de las regidoras presentado el recurso de reconsideración por el peticionante nuevamente se declaró por la no procedencia de las vacancias de las dos regidoras mencionadas por el artículo 11 en estos también se hicieron descargos de las dos regidoras porque supuestamente se había presentado nueva prueba que decía que habían ejercido actos administrativos a firmar resoluciones en la cual ambas regidoras niegan que esas resoluciones hayan sido firmadas por ellas niegan rotundamente que hayan salido de sus puños esas firmas que se registran en determinadas resoluciones y actos administrativos es más el propio alcalde mediante la resolución 306 guión 2019 declara nula todas las resoluciones donde aparecen las supuestas firmas de mis patrocinadas en consecuencia queda demostrado y desbaratado que ellas hayan ejercido cargos administrativos porque a ellas simplemente se les delegó la facultad de ejercer cargos políticos y los cargos administrativos se les delegó al gerente municipal en consecuencia mis patrocinadas en ningún momento ejercieron cargo administrativo y tampoco emitieron las supuestas resoluciones que aparecieron posteriormente y que ellas niegan que sean sus firmas el peticionante aduce que se haga un peritaje a las firmas que en este órgano jurisdiccional es imposible de que se puedan realizar ese peritaje a las firmas en consecuencia solicito que se declaren fundados los acuerdos de consejo 37 y 38 del recurso de reconsideración 32 y 33 de la sesión extraordinaria y se declare infundado el recurso de apelación gracias visto el expediente número 9 expediente 4.466 2020 apelación interpuesta por Vial Rocío Valdivia Salvador y otros contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Álex González Castillo alcalde de la municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho por doña Vial Rocío Valdivia Salvador y otros concurre el abogado Luis Felipe Pastor Iturrizaga por el señor Alex González Castillo concurre el abogado Luis Eduardo Gariboto Sánchez señor presidente el abogado del señor Alex González Castillo solicita la vista de diapositivas para su exposición se autoriza el uso de diapositivas bien señor abogado tiene luz de la palabra por cinco minutos señores magistrados tres son los hechos fundamentales que debidamente sistematizados acreditan y fundamentan esta petición de vacancia por restricciones a la contratación en primer lugar el alcalde crea inventa una deuda de vengada estando en pleno trámite el pago por el servicio público otorgado por la empresa de Corín estando en trámite de un momento a otro en 48 horas el alcalde lo transforma en una deuda de vengada con un claro objetivo utilizar otras cuentas públicas y no la que corresponde que se refiere a la recaudación este primer elemento es fundamental y está debidamente acreditado con los anexos 1A B C y D del recurso de reconsideración que es importante que tenga presente este supremo tribunal permanentemente el alcalde trató de ocultarlo y no exhibir esta documentación el segundo hecho se refiere también a la creación de un procedimiento especial denominado saldo balance parcial cuando existen procedimientos debidamente estipulados la autoridad no puede crear nuevos procedimientos especiales y a eso nos referimos cuando hablamos de los estados financieros es el ABC de la administración pública que cuando se aprueban los estados financieros se determina cuál es el saldo y ese saldo posteriormente se incorpora al presupuesto institucional de apertura ese es el ABC sin embargo como el alcalde previamente había creado esta supuesta deuda en la cual no había ni carta notarial de requerimiento ni su solicitud de conciliación no hubo ninguna petición de parte de esta empresa diciendo me deben y es por esa razón que bajo esa primera acción hace la segunda ¿cuál es esa segunda? presionar o presentar al consejo municipal la aprobación en sesión de consejo del saldo balance parcial ¿qué significa en el concepto del saldo balance parcial? que aún cuando no vamos a hacer los estados financieros porque recién era fines del mes de enero vamos a utilizar los fondos que ya hemos observado que ya hemos visto y se refería a los fondos del Foncomún y es por esa razón que en sesión de consejo aprueban el saldo balance parcial y por lo tanto el pago de 13 millones y tantos a la empresa Ecorrin ese es el segundo hecho pero este segundo hecho al día siguiente emiten una resolución de alcaldía modificando el PIA para que se incorpore esta deuda sin esperar los tres días de impugnación que corresponde a todo acuerdo de consejo a todo acto de gobierno y aquí viene el tercer hecho el tercer hecho que realmente es una eso no debemos permitir que este presidente el acuerdo de consejo a raíz de la recurso de reconsideración con respecto a ese acuerdo el acuerdo de consejo aprueba aprueba el recurso de reconsideración y por lo tanto se deja sin efecto el acuerdo del día de dos días antes que se había otorgado el saldo balance sin embargo el alcalde ordenó que en el acuerdo no en el acta porque en el acta dice que no se pague que no se apruebe el saldo balance parcial por ser irregular y ser ilegal sin embargo en la redacción del acuerdo de consejo ponen si se pague y por lo tanto al día siguiente procedieron a pagarle más de tres millones de soles yo quisiera concretizar sistematizar estos hechos en primer lugar el acuerdo de voluntades se materializa con la resolución de alcaldía que cambia el PIA se materializa con este acuerdo de consejo en la cual cambiaron la decisión de gobierno y se materializa con todos los comprobantes de pago por los que le pagaron al día siguiente a esta empresa el interés y la participación es directa del alcalde él dirige todas estas operaciones como tal como ustedes pueden observarlo de la documentación y de todos los anexos y el conflicto de intereses el conflicto de intereses es claro y evidente ¿por qué razón? porque el alcalde en vez de que continúe el proceso administrativo de pago lo transformó en una deuda de vengada en lugar de hacer el estado financiero creó el concepto del saldo balance parcial y finalmente finalmente cambió un acuerdo de consejo de manera oculta y quiero terminar señalando que todos estos informes todos estos videos del 28 de enero y del 31 supuestamente el alcalde informó que se habían perdido y que no existían es por estas consideraciones de que este caso que es un caso emblemático motivo por el cual hay una gran indignación de miles de vecinos de este distrito más grande por lo cual nosotros pedimos que se declare la revocatoria del acuerdo de consejo que declaró improcedente la vacancia y por lo tanto se declare su vacancia señor abogado tiene el uso de la palabra por igual tiempo gracias señor presidente aquí tengo un cuadro que me he permitido hacer para ser suficientemente explícito la solicitud de vacancia sostiene tres cosas señor presidente primero sostiene que el alcalde fabrique informes y memorandos que emiten sus subordinados y que señalan la existencia de saldos de balance parcial lo que se trataría de una modalidad infractora si pueden levantar más la cámara por favor ahí hay una resolución la número 015 del 2011 del propio jurado nacional de elecciones en esa resolución dice mediante el informe del visto se sustenta la incorporación de mayores fondos públicos por el importe parcial de 5 millones por concepto de incorporación de saldo de balance o sea el mismo jurado nacional de elecciones considera que existe esa figura del saldo de balance parcial siguiente por favor esta resolución es firmada por quien fuera el presidente del jurado nacional de elecciones el doctor Hugo Sivín Hurtado en aquella época siguiente por favor tenemos otra resolución del jurado nacional de elecciones del mismo año que se hizo en octubre o sea cuando ya se había cerrado el balance el balance general el 31 de marzo de ese año del propio jurado nacional de elecciones y que dice mediante el informe de visto se sustenta la incorporación de mayores fondos públicos por el importe parcial de un millón y medio de soles por concepto de incorporación de saldo de balance entonces la figura del saldo de balance parcial señor existe y lamentablemente la ignorancia es atrevida sigamos por favor el decreto legislativo 1440 ahí está el sustento que dice artículo 50 los saldos de balance que no hayan sido utilizados el 31 de diciembre son registrados financieramente cuando se determine su cuantía y su antecedente la ley general del sistema nacional de su presupuesto dice lo mismo que se puede incorporar durante la ejecución en el presupuesto en consecuencia al contemplar esta norma ojo dice saldos de balance no dice saldo al contemplar esta norma una pluralidad de saldos está permitiendo que cualquiera de dichos saldos o un grupo de ellos o todos juntos puedan incorporarse al presupuesto el año siguiente con lo que es perfectamente aplicable señor presidente incorporar saldos de balance parcial o totalmente en este caso tenemos el foncomún los impuestos los arbichos el canon las regarías cualquiera de esos conceptos pueden ser incorporados al saldo de balance al año siguiente por otro lado señor en consecuencia de acuerdo al primer extremo es perfectamente legal que se utilice un saldo de balance parcialmente segundo que el consejo apruebe el mencionado saldo de balance parcial porque así lo determina la área orgánica de municipalidades y que el alcalde lo incorpore el presupuesto de acuerdo al decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto que acabo de mencionar solo me resta decir señor que la ignorancia es atrevida el saldo de balance parcial es legal y lo ha practicado el mismísimo jurado nacional de elecciones y lo ha hecho bien siguiente por favor la página 7 el segundo punto me voy a tener que saltear porque no hay mucho tiempo la solicitud de vacancia sostiene que hay una sesión de consejo que apruebe el saldo de balance parcial que hay una resolución de alcaldía que aprueba la incorporación de ese saldo de balance y que luego se plantea un recurso de reconsideración contra el acuerdo del consejo que apruebe el saldo de balance y que ese recurso de reconsideración genera un debate y que en ese recurso de consideración se dice y efectivamente eso es cierto se dice que se declara fundado el recurso de reconsideración perdón se declara fundado el recurso de reconsideración en el sentido de que se admite a trámite pero luego se discute nuevamente el tema de si procede o no si va a proceder o no el saldo de balance parcial y así fue señor si puedes pasar por favor la siguiente página tenemos la sesión de consejo que corrige por unanimidad el error material que ratifica la segunda aprobación del saldo de balance podemos ver en la sesión del consejo que dice queda cierto queda claro entonces que el resultado de la votación consignada en la séptima página del acta de sesión de fecha 31 de enero de 2019 fue mayoritariamente a favor de aprobar el saldo de balance parcial del año fiscal 2018 en consecuencia señor aquí efectivamente se aprobó ese saldo de balance para que sea usado precisamente por este tema del recojo de basura aquí no sólo hay ignorancia señor sino un ánimo de sorprender al jurado nacional de elecciones por qué podemos ver en ese cuadro que los 15 regidores votaron a favor votaron a favor precisamente de esta situación en consecuencia no existe un acuerdo de voluntades no existe una intervención directa ni un conflicto de intereses que son los requisitos para poder entender que hay una vacancia se trata señor de un contrato un contrato que fue que no ha sido explícito ni implícito con el alcalde no existen los elementos concurrentes y secuenciales que plantea la jurisprudencia electoral para la causal de vacancia y restricción contractual no existe un contrato explícito o implícito entre el alcalde y el corrin que es la empresa de recojo de basura no existe alguna intervención del alcalde que no haya ido más allá del cabal cumplimiento de su función bien concluida su informe oral no existe algún interés personal que el alcalde haya antepuesto sobre el interés de la municipalidad por tales consideraciones solicitamos declarar infundada la apelación interpuesta y confirmar el acuerdo de consejo que rechaza la vacancia solicitada gracias señor presidente bien un minuto para la réplica señor abogado burdos ejemplos el abogado del alcalde menciona casos de ampliación o de modificación del presupuesto que se hace en cualquier momento del año estamos hablando de los saldos balance de los saldos que quedan del periodo anterior burdos ejemplos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema concreto además dice que si procedería el saldo balance parcial imagínense lo que proceda el consejo municipal lo rechazó en una votación clara y precisa declaró improcedente y por lo tanto nunca tuvieron esa autorización ellos dicen error material burda burla por qué razón eso fue ocho años perdón ocho meses después después de que presentamos la solicitud de vacancia y ante la negativa de exhibir los videos tanto del 28 por el 31 por esas consideraciones nos ratificamos en nuestra petición de revocar esa resolución aprobada del consejo municipal bien señor abogado tiene luz a la palabra para la dúplica un minuto señor presidente en la lámina 8 por favor la sesión de consejo que corrige por unanimidad el error material en donde se dice que se aprueba que se aprueba el saldo de balance parcial pero se omite perdón que se apruebe el saldo de balance parcial solo dice que se admite recurso de reconsideración que dice el acta de los concejales de los 15 por unanimidad reconocen ellos su error material queda claro entonces que el resultado de la votación consignada en la séptima página del acta de la sesión del 31 de enero del 2019 fue mayoritariamente a favor de aprobar el saldo de balance parcial del año fiscal 2018 en consecuencia los mismos regidores que son los que tienen que aprobar el saldo de balance lo ratifican no interesa que lo haya ratificado después el tema señor es que el saldo de balance se aprobó y se aplicó de acuerdo a ley como lo hace el jurado nacional de elecciones para este tipo de saldo de balance aquí está la resolución señor del jurado de la ciudad de elecciones y le hemos presentado el día de hoy que es muy similar a la de la municipalidad de San Juan de Lurigancho va a ser un formular preguntas el señor Chavarri el contrato inicial que se firma en diciembre de 2017 es obviamente con la empresa Eco Ring y el alcalde de ese entonces estaba claro ¿no? se escuchó el alcalde de ese entonces lo que hiciera es que nos sirva en precisar en ese el contrato según el monto que pactan es de 69 millones 315 mil 325 soles ¿cómo es que cómo infieren esa deuda de los 3 millones que se vino a pagar el alcalde? ¿a qué obedeció? porque ya estaba en otro ejercicio porque él asume el mandato en el 18 entonces ¿cómo sacan de dónde? ¿cómo hacen la operación? ¿hubo alguna adenda? ¿modificaron el contrato? y en fin ¿cuál es la situación actual del contrato? sería tan amable esclarecer sobre ese particular dos puntos concretos con respecto al primero estamos hablando de un servicio de un mes que se tiene que pagar en el siguiente mes por lo tanto no es una deuda de vengada porque para pagar el servicio del mes precedente hay que hacer todo un procedimiento y de tal manera que el día 21 21 días después de que se prestó el servicio recién se emitió las penalidades las penalidades en limpieza pública se refieren a la zona donde no se limpió etcétera etcétera a la vigencia del contrato efectivamente tengo entendido que ya se habría vencido el contrato gracias yo quisiera por favor pasar a la página 6 si fuera posible para ser lo suficientemente didáctico la página 6 ahí señor ahí por favor ustedes pueden ver que enero del año pasado solamente se recaudó 2 millones 900 mil soles en la municipalidad versus 3 millones 500 mil soles que significa el contrato de la basura de recojo de basura mensual porque estamos hablando del distrito más grande de latinoamérica un distrito que genera más de un millón de toneladas de basura mensual diario entonces señor aquí el tema es que frente a esta situación se tiene que pagar con los recursos que de acuerdo a ley se pueden tomar que son los saldos de balance del año anterior lo ha hecho el jurado nacional de elecciones en más de una oportunidad y lo he precisado en estos ejemplos que he dado es perfecto es más hay una resolución del jurado nacional de elecciones que en octubre en octubre incorpora saldos de balance incorpora saldos de balance en octubre después que se presentó la declaración jurada el 31 de marzo del mismo año en consecuencia es perfectamente legal que se pueda utilizar saldos de balance además estábamos en un distrito que se encontraba en emergencia este distrito señor tenía mil problemas además de mil toneladas métricas de basura al día tenía una declaratoria de emergencia por aniego de aguas servidas no sé si recuerdan ustedes que fue en enero del año pasado y estamos hablando de un distrito que tiene un millón de habitantes y tiene un contrato en donde la cláusula cuarta dice que la conformidad de servicio se da después de los 15 días hábiles se tiene que hacer el pago o sea si hoy día doy la conformidad de servicio el pago lo hago después de los 15 días hábiles la conformidad de servicio salió el 21 de enero del 2018 eso significa que el día 5 de febrero se tenía que pagar y no había dinero para pagar y que hubiera pasado en este distrito si no se hubiera recogido la basura el artículo la décima tercera cláusula del contrato dice que si es que no se le paga a la empresa la empresa tiene 5 días para exigir el cumplimiento si no resuelve el contrato y tiene todo el derecho de no cumplir y eso lo determina el artículo 136 del reglamento de la ley de contrataciones que era vigente para ese entonces el último día para pagar el recojo de basura en San Juan del Urigancho fue el 5 de febrero y finalmente el pedido fue el 4 de enero y cuando se pagó se pagó el 1 de febrero atendiendo que el 4 que el 2 y el 3 son sábado y domingo o sea en el antepenúltimo día tomando el riesgo de que en cualquier momento se pueda resolver el contrato por esta empresa de recojo de basura del distrito más grande no del Perú señor sino de Latinoamérica he visto el expediente número 10 expediente 4278 2020 apelación interpuesta por Daniel Arias Ábalos contra el acuerdo de consejo que desaprobó la solicitud de suspensión de José Tomás Alcántara Malasquez alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia por el señor Daniel Arias Ábalos concurre el abogado Valeriano Máximo Aliaga Vicente por el señor José Tomás Alcántara Malasquez concurre el abogado Marco Tulio Gutiérrez Martínez Bien señor abogado tiene luz a la palabra por cinco minutos Gracias digno tribunal Se viene en grado de apelación a través de esta judicatura a fin que el tribunal electoral se sirva a declarar fundado el presente recurso de apelación y nulo el acuerdo del consejo 087 2019 de fecha 27 de diciembre 2019 y se declare fundado mi solicitud de suspensión contra el contra José Tomás Alcántara Malasquez alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia señores magistrados el recurrente Daniel Arias Sábalo de acuerdo al artículo 23 de la ley 27972 ley orgánica de municipalidades solicitó al jurado nacional de elecciones por retranslado a mi solicitud de suspensión en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia contra el señor José Tomás Alcántara Malasquez por el plazo de seis meses la suspensión por el plazo de seis meses por la causal establecida en el artículo 25 último párrafo de la ley 27972 ley orgánica de municipalidades modificada por la ley 3779 esta ley 3779 fue dada última fecha el 5 de junio del 2018 recientemente que solamente es por no cumplir con las funciones en materia de defensa civil que la ley que refiere la ley la 29664 que crea el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres y la ley concordado con el artículo 21 de la ley 29664 ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres y imponer en riesgo la población del distrito de Asia como si bien es cierto señores magistrados el presente recurso es por no estar de acuerdo con la con el acta realizada por el acuerdo de consejo 087 2019 que acordó que acordó desaprobar la solicitud de suspensión por el por Daniel Arias Zábalo contra José Tomás Alcántara Amalasque señores miembros de este tribunal si bien es cierto esta acta conlleva que los regidores municipales de Asia la regidora Rosana Marleni Mori Tineo y la regidora Fiorella García Suyo prácticamente estuvieron estuvieron obligados a emitir de manera fundamentada su voto fundamentación de su voto lo cual no fue realizado no fue hecho pertinentemente su votación sin fundamento alguno además el voto dirimente que es del señor alcalde Tomás Alcántara prácticamente se regió a lo mismo no fundamentó su voto es así señores miembros del tribunal que prácticamente que prácticamente la ley 29.664 en su artículo 3 menciona que la ley ha sido creada para y gestionada también el riesgo de desastre en un proceso social cuyo fin último es la prevención se dice que es la prevención de que el señor alcalde hubiera ejercido dentro de su jurisdicción al descomatar todos los ríos que circulan dentro de su localidad lo cual no ha sido pertinente a pesar que se le ha invocado constantemente de un inicio del año 2019 no logró o no lo hizo no hubo decidida parte de él no hacerlo no realizarlo también señores magistrados el señor Alcántara prácticamente con su desidia al transgredir la norma está en contra de la protección de la vida de la población y del patrimonio de las personas y del Estado también es cierto que la ley 29.664 precisa en su artículo 14 el 14.2 los alcaldes son las máximas autoridades responsables de los procesos de la gestión de riesgo dentro de su pedido concreto señor abogado lo que se pide señor señores magistrados es que se declare nulo el acuerdo de consejo 087-2019 de la fecha 27-12-2019 señor abogado tiene luz a la palabra por cinco minutos gracias señor presidente señores miembros del jurado nacional de elecciones en realidad se trata como ustedes han escuchado del ejercicio del derecho de participación y control ciudadano que establece la ley orgánica de municipalidades con referencia a que los vecinos pueden solicitar vacancias sus pensiones que en este caso se trataría como bien lo ha señalado mi distinguido colega por no cumplir con las funciones en materia de defensa civil a que se refiere la ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres como recordaremos todos se incorporó a la ley orgánica de municipalidades una causal adicional a la suspensión por falta grave como está señalado en la ley 3779 que dice por no cumplir con las funciones en materia de defensa civil a que se refiere la ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres es decir la causal está establecida no cumplir funciones esta ley señala en su tercer artículo que la imposición de sanciones a los gobernadores regionales o alcaldes está a cargo del consejo regional consejo municipal conforme corresponda bajo responsabilidad en atención al pedido del órgano rector del sistema nacional de gestión de riesgo de desastres es decir ha dejado en manos de la presidencia del consejo de ministros que es el órgano rector del sistema nacional la iniciativa de de solicitar la imposición de sanciones a los gobernadores regionales o alcaldes por otro lado también cabe señalar que en resoluciones emitidas por el jurado nacional de elecciones como es el caso de la resolución 310 guión 2017 y la resolución 487 2017 del jurado nacional de elecciones este tribunal máximo en la interpretación de la problemática electoral ha señalado ya su criterio con relación a la aplicación de esta de esta norma al señalar a través de una muy fundamentada resolución en la numeración que ya he señalado y que están presentes acá algunos de los que la afirmaron que lamentablemente esta es una ley que tiene defectos de redacción dice se advierte que esta disposición normativa no establece ni regula funciones o competencias de los alcaldes distritales en materia de gestión de riesgo de desastre lo cual evidencia un defecto legislativo en esta norma toda vez que señala como falta grave que la autoridad municipal no cumpla con funciones contenidas en este artículo o sea eso es lo que ha señalado ya el jurado nacional de elecciones por otro lado aunque no es motivo de mención sobre qué cosa es lo que ha hecho la municipalidad en materia de gestión de riesgo de desastres puesto que el órgano competente para decir si se cumple o no las funciones sería el sistema el órgano rector del sistema nacional de gestión de riesgo de desastres quiero señalar que ha sido reconocida públicamente la labor de la municipalidad de Asia que es la primera en la provincia de Cañete en contar con el plan de gestión de riesgo de desastres que la acción de descolmatación de ríos que ha mencionado mi distinguido colega es una tarea permanentemente que efectúa la municipalidad y que por lo tanto si tratáramos de hacer una suerte de evaluación de si se cumplen o no las funciones pasaría la evaluación largamente la municipalidad y la alcaldía cuya gestión patrocina recientemente se han emitido disposiciones nacionales sobre gestión de riesgo de desastres como es la elaboración del plan de alerta el plan de preparación de situaciones de emergencia que la municipalidad ya ha emprendido la elaboración entonces estamos hablando pues de una alcaldía que está cumpliendo con sus funciones y que por lo tanto carece de sentido la pretensión que ha señalado mi distinguido colega por esas consideraciones ruego al tribunal electoral se sirva a declarar infundada la apelación y por lo tanto ratificado este acuerdo 087 del 27 de diciembre del 2019 bien un minuto para la réplica señora abogada señores magistrados hay que advertirle que dentro del legajo voluminoso que ustedes tienen a vista debe verificarse bien que hay un hay un resumen de todo de las normas técnicas que ellos presumen que están haciendo ingresar en este pediente no ha sido aprobado por el consejo municipal además también está transgrediendo porque formalmente es un copia pega la han hecho entre gallos y media noche que están haciéndole creer que están cumpliendo con las normas y las leyes pertinentes en el cual no debe ser más que todo debe ser denegado son documentos que si ustedes leen detenidamente traen un montón de perjuicios que son de otras judicaturas locales por eso que se haga precedente este tipo de acción por parte de ustedes y que los gobiernos locales bajo estas circunstancias sean sancionados por no cumplir la norma por no cumplir la ley lo que manda nuestro gobierno señor abogado un minuto para la dúplica señor presidente señores miembros del tribunal electoral en realidad me preocupa la audaz afirmación que ha realizado mi colega por cuanto ha asumido una función técnica que ninguno de nosotros tenemos acá con relación al tema de gestión de riesgo de desastres eso por un lado se supone de que son los técnicos que suscriben un documento de cualquiera de las materias profesionales los que asumen la responsabilidad de lo que contienen sus apreciaciones en materia de las responsabilidades que tienen en segundo lugar quiero señalar que no es cierto que todo lo que signifique gestión de riesgo de desastres tenga que aprobar el consejo municipal en la normativa nacional que se evite para su aplicación por los gobiernos locales las normas señalan de que manera es que se aprueban los documentos de gestión los documentos de planificación los documentos de implementación de las decisiones que van asumiendo los órganos rectores de los sistemas administrativos los sistemas de planificación o los sistemas funcionales del Estado por lo tanto yo les rogaría que en algún momento se retomara lo que en alguna vez encontré en algunas resoluciones del jurado nacional de elecciones que cuando hay este tipo de audaces afirmaciones que no tienen sustento lo actuado se ponga en manos de la fiscalía para que sea ella la que investigue las audaces afirmaciones que hace señor abogado su pedido ya concluyó su minuto para la duplica visto el expediente señor presidente no hay más causas que llamar se da por concluida la audiencia mapping y y y y y y y y Gracias por ver el video.